El actor Brody Stevens quien co-creó su propia serie de comedy central, Brody Stevens, en junto con su amigo, Zach Galifianakis, fue encontrado muerte en su casa de Los Ángeles. De acuerdo con el portal TMZ, se trató de un aparente suicido, ya que autoridades les revelaron que Brody, de 48 años, fue hallado colgado la tarde del viernes. Muere el rapero Mac Miller a los 26 años, ex novio Dilcon Mediante, quien era fanático del béisbol y fue lanzador. En la Arizona State University hasta que sufrió una lesión en el codo, había luchado con problemas de salud mental. Y en 2011 fue hospitalizado en 2011 tras sufrir un episodio bipolar. Hace solo dos días participó en el Festival de la Amistad en Burbank, y por la noche llevó a cabo un set que se presume fue lo último, que hizo, en la famosa tienda de comedia en Sunset Strip. Brody realizó varios personajes en películas, como, The Hangover, y, The Hangover 2 traducida en México como, ¿Qué pasó ayer? 1 y 2, y fue pilar de grandes eventos. De comedia, como los festivales en Monreal y Vancouver, era una voz inspiradora que era amiga de muchos en la comunidad. De comedia, empujó los límites creativos y su pasión por su trabajo y su amor por el béisbol eran contagiosos. Fue amado por muchos y será muy extrañado, externaron sus representantes. Gossip Ayan sin vida al cantante estadounidense Tommy Page. Gossip Ayan sin vida al cantante estadounidense.